Este año, la patrulla vivirá su mayor aventura en la gran pantalla. ¿Un chucho? Está en shock. No me lo tomaré como algo personal. Otro rescate perfecto. Patrulla canina, ¿cuál es el problema? Me llamo Liberty. Hamdinger pretende destruir Ciudad Aventura. Ciudad Aventura está en peligro. Bienvenidos al nuevo centro de mando. También hay un dispensador nuevo de chuches. ¿Qué? ¿Es que es una preciosidad? Nada de perros. Por orden del nuevo alcalde. A él le van más los gatitos. Damas y caballeros, es hora de alumbrar al cielo. Tenemos que rescatarlos. ¡Vayas a la obra! ¡Activando moto! ¡Caña el mono y apagar fuego! ¡No hay ciudad imposible para la patrulla canina!